¿Qué es lo que quiero resaltar de la alianza con el banco? ¿Qué es lo que quiero resaltar de la alianza con el banco? ¿Qué es lo que quiero resaltar de la alianza con el banco? ¿Qué es lo que quiero resaltar de la alianza con el banco? ¿Qué es lo que quiero resaltar de la alianza con el banco? ¿Qué es lo que quiero resaltar de la alianza con el banco? ¿Qué es lo que quiero resaltar de la alianza con el banco? ¿Qué es lo que quiero resaltar de la alianza con el banco? ¿Qué es lo que quiero resaltar de la alianza con el banco? ¿Qué es lo que quiero resaltar de la alianza con el banco? ¡Gracias!